Hoy fue... un día maravilloso. Ya dime lo que quieres de una vez. ¿Qué desconfiado? Te recuerdo que te conozco mejor de lo que crees. Te prefería cuando solo hacías sus ruidos molestos. Pero... tienes razón. ¿Qué quieres? No sé si tú sabes, pero... este ego no se mantiene solo. Bueno... y creo que ya he tenido suficiente de estos... vecinos. ¿Me entiendes? Necesito... algo. Más bien... alguien nuevo. ¿Me estás diciendo que quieres a alguien solo para que te suba el ego? Si lo dices así, entonces sí. Hay veces que no te entiendo. Bien... Si eso es lo que quieres... Cumpliré tu capricho si es que me dejas en... ¡Toss! ¿Y yo... ¿Qué hago con una caja? ¿Esta cosa me va a adorar acaso? Ábrela. Te hace falta alguien que realmente te pueda admirar. Alguien dulce. Me inspiré en Julie... Para que se te haga familiar. Pídele tu capricho... Y mañana llegará. Bien... Si así será... Tienes... ¿Qué hago con una caja? ¿Qué hago? Adiós me diez a caja. ¿Vasen así!? Tienes... Si... No... сделesta algo... ¿Vasen así? U... ¡Voy la gente está... Subtítulos milíät ... ¡Motras!